Hola amigos, pues aquí nos encontramos dentro de la torreta de un tanque para hablar de este tema un poquito controversial como dice el tema del video el engaño de las armas secretas nazis que tan secretas eran estas armas, si realmente existieron o vaya forma solo parte de los rumores y cosas que nos gustaría haber escuchado del glorioso ejército alemán lo que vamos a analizar ahorita es que realmente no había tal gran secreto pues de este armamento como muchas teorías conspirativas nos quieren hacer creer inclusive que si extraterrestres dieron tecnología a los alemanes y todo eso básicamente la explicación es muy sencilla en 1933, 34, 35 conforme iba avanzando el poderío de Hitler pues era un país completamente sumergido en la remilitarización entonces es normal que si tú dispones de todos tus recursos para armar un ejército poderoso pues es lógico que vas a contar con armas excepcionales en este caso tanques, aviones y todas las cosas con las que la Berma contaba inclusive vas a encontrar mejoras muchos comparan el casco M35 alemán como precursor de los cascos modernos americanos ahorita de Kevlar por la curiosa forma pero sabemos que esa fue una versión mejorada en el casco de la primera guerra mundial entonces si tú a un ejército le das una cantidad de dinero completamente abierta un gobierno que está apoyando totalmente la militarización es lógico que vas a tener armas de última generación mientras los otros países como en el caso de Estados Unidos que meramente estaban invirtiendo su desarrollo en electrodomésticos la industria de los automóviles y todo ese tipo de tecnologías sin tanto estar metidos en la cuestión de las armas pero como todos sabemos en 1941 Estados Unidos entra a la guerra por el polémico ataque a Pearl Harbor y en ese momento es cuando se destapa la maquinaria bélica estadounidense y es cuando nos damos cuenta que las armas alemanas simplemente formaban parte de una fabricación de aquella época de la remilitarización de un país porque nos empezamos a dar cuenta que Estados Unidos empieza inclusive a superar la tecnología alemana en cuanto al material bélico referente por ejemplo los alemanes tenían muy pocos modelos en su aviación digamos los más importantes el Messerschmitt 109 el Focke Wolf tenemos los pequeños burbanderos bimotores los barredores y por último tenemos el Messerschmitt 262 que realmente a diferencia de lo que muchos piensan era un avión que en su principio traía muchas deficiencias en los motores los motores andaban parando realmente si hubiera salido esta tecnología en el año de 1943 o 44 hubieran logrado hacer el desarrollo de que los motores funcionaran mucho mejor muchas veces en las misiones se tenían que cancelar porque los motores fallaban y tenían que retornar los aviones definitivamente causaron grandes daños a las formaciones de burbanderos americanas pero en diferencia vemos que los americanos tenían una vasta colección de aviones para todo tipo empezando con los más antiguos como el P-40 después tenemos los Avenger tenemos el Thunderbolt tenemos el P-38 Lightning tenemos el Headcar el Corsair el Mustang y muchísimos más que en este momento pues no me acuerdo el Hellcat fue el avión numéricamente más construido durante toda la guerra este avión obviamente era para alimentar los portaaviones en diferencia también vemos que Alemania no contaba con portaaviones si Alemania hubiera tenido portaaviones hubiera perfectamente hecho los RAIS contra Inglaterra mucho más fácilmente que con estos pequeños borbanderos entre estucas y barredores de dos motores que realmente su capacidad de bombas era muy limitada ¿verdad? volviendo al tema del Messerschmitt 262 donde mucha gente pues obviamente pone todas sus expectativas en este avión que realmente pues todos sabemos que llegó tarde a la guerra pero lo que muchos no saben o lo que no han querido ver es que Inglaterra ya estaba igual experimentando en un avión de propulsión a chorro los americanos realmente no estaban metidos en ese momento en el proyecto porque con sus borbanderos B-17 realmente estaban causando todos los destrozos que ellos querían hacer en las ciudades alemanas realmente esos asaltos imagínense ustedes entre 200 a 300 borbanderos con una capacidad de carga gigantesca de bombas los aviones M-262 no tenían nada que hacer contra esa destrucción recordemos las batallas de los borbanderos en la ciudad de Londres generalmente se implementaban los barredores pequeños pues yo diría borbanderos medianos pues de poca carga ¿no? realmente el daño que infligían era era muy pequeño en comparación con los raids de bombarderos B-17 obviamente por el lado del pacífico estaban los B-29 diezmando pues las ciudades japonesas ¿no? entonces en comparación la destrucción de Londres si bien fue bastante fuerte en cuestión a edificios pero el alcance de los borbanderos B-17 causaron estragos pues ahora sí que espantosos en algunos documentales he leído de que en un momento dado en los en los búnkers donde la gente se protegía para estos borbanderos hervían literalmente se hablaba de que corría la carne la grasa humana derretida en cantidades alarmantes o sea yo la verdad no puedo imaginar esta descripción de que la grasa humana corría se esparcía por el piso no me da realmente la imaginación para poder visualizar una escena así luego tenemos pues las famosas armas la B-1 y la B-2 desgraciadamente para Hitler posó todas sus esperanzas en estos muertes que básicamente eran eso pero realmente costaron muchas vidas construirlos mucha logística y realmente la efectividad aunque es el precursor del misil moderno la efectividad explosiva era muy pobre muchísimos B-2 se quedaron en el canal de la mancha matando a muchos peces no se podía comparar un Raider doscientos borbanderos B-17 sobre una ciudad a unas cuantas B-2 con una carga explosiva limitada no podían competir las B-2 las B-1 ni qué decir estas eran lentas realmente muy pobres en su carga de fuego y realmente los cazas norteamericanos los podían alcanzar perfectamente y hacer blanco de ellos y derribarlos entonces esta tecnología realmente no era lo suficientemente pues fuerte para poder hacer frente a lo que estaba sucediendo en el teatro del bélico no realmente podemos darnos cuenta de la apuesta que hizo Hitler en una guerra en Europa porque todo esto iba inclinado a los tanques de guerra allá si habían eran muy este tecnológicamente avanzados pero también eran de fabricación muy fina todos sabemos la historia de los tanques Tigre que tenían muchos problemas en el fango porque sus orugas eran muy pequeñas de repente otro susto tecnológico que nos dan los rusos con un tanque muy sencillo muy robusto el T-33 que era imparable se puede decir que fue uno de los tanques más exitosos quizá no mejor tecnológicos pero si más exitosos porque nada los paraba en cualquier terreno donde podían avanzar ahí entraban otro ejemplo de la destrucción que causaban los borbanderos es la famosísima división Groschdeutschland de los tanques alemanes que estaban ya tratando de frenar el avance norteamericano y ruso en pleno Alemania y con un certero borbandeo aéreo destruyeron toda la división de Groschland así nomás eso es efectividad del ataque aéreo la apuesta de Hitler a los tanques y a las tropas terrestres fue para mí un error y no visionar más en la cuestión de la guerra en el mar en la cual Estados Unidos tenía en un momento dado el mando porque muchos me dirán bueno y qué onda con los submarinos U los submarinos U pues eran unos submarinos muy increíbles sobre todo del último modelo que salió también un poquito tarde en la guerra pero acuérdense que las mejores los mejores éxitos que tuvieron los submarinos U era para hundir los barcos de provisiones que iban a Inglaterra o sea no a barcos de guerra los submarinos U se encontraban en bastantes problemas cuando se tenían que lidiar con fragatas estadounidenses o británicas luego en el 44 cuando empezó la invención de mejorar el sonar y los radares para localizar objetos bajo el agua de hecho algunos aviones lo tenían en este caso también los Lancaster británicos y ya muy fácilmente captaban los submarinos y era un horror morir adentro de esas latas de sardina los submarinos en un momento dado dejaron de jugar un papel importante más o menos por ahí del 44 empezaron a ser completamente diezmados entonces Estados Unidos con sus portaaviones estaba ganando totalmente todo el terreno de la guerra del pacífico otro ejemplo de que la tecnología alemana no era digamos le hasta cierto punto la más increíble puede ser una mención de la marina japonesa podemos empezar con el avión cero el avión cero era uno de los casos más exitosos de la guerra pero como todos sabemos era un avión limitado en su construcción por los materiales que escaseaban mucho en Japón de hecho algunos no lo saben pero partes del avión cero se hacía en madera los japoneses en su inventiva y dando un salto tecnológico tremendo en donde vuelvo a poner en duda esto de que las armas alemanas eran lo mejor del mundo estos inventaron hicieron el proyecto y el proyecto lo hizo el Yamamoto que es el que planeó el asalto a Pearl Harbor y nacen los submarinos Sentuko los I-400 eran gigantescos submarinos en un proyecto que se iban a hacer 18 que cargaban 3 aviones en su interior o sea eran unos portaaviones subacuáticos era tal la complejidad de estos submarinos que en aquel entonces los aceites no eran tan modernos como ahora los aceites para los aviones no eran multigrado vaya entonces al encender los aviones tenían que precalentar el aceite en estos submarinos se guardaban los aviones en una gigantesca hangar que estaba superpuesto en la panza del submarino que eran como dos cilindros en uno más el hangar completamente sellado y en unos dispositivos se precalentaba el aceite para luego cuando tuviera su temperatura correcta bombearlos al motor del avión imagínense toda esta tecnología y complicación para poder hacer que los aviones luego despegaran realmente de estos submarinos solo se fabricaron cinco fueron capturados por los norteamericanos y por temor a que Rusia se hiciera de ellos fueron hundidos en las costas del Japón con esto nos damos también cuenta totalmente de que la superioridad alemana tuvo un nacimiento un auge pero ese auge no pudo continuar por la guerra a contraejemplo Estados Unidos cuando despierta en menos de un año dos años ya tenían completamente toda una industria militar que nació ahora sí que de la nada como muchos almirantes estadounidenses dijeron nos hicieron un favor con Pearl Harbor porque al destruirnos la flota pudimos número uno dar más hincapié al portaaviones que era ahora sí que el arma de moda hasta nuestros días y mejorar toda nuestra flota de acorazados y fragantes pues resumiendo amigos es simple la explicación lo que pasó es que Alemania le dio carta abierta a su industria militar sin ningún tope obviamente iba a lograr éxitos en tecnología militar muy buenos pero con el paso de la guerra quedó totalmente demostrado que otras naciones no sólo incrementaron su tecnología militar sino que superaron a Alemania Estados Unidos también tenía un muy buen submarino que era el modelo gato también este pues le infringió muchos daños a la marina imperial japonesa inclusive inundieron hasta portaaviones la superioridad aérea estadounidense era tremenda todas las victorias estadounidenses midway y todas las islitas de allá del pacífico fueron gracias a las conquistas de los aviones todoterreno norteamericanos podemos medio mencionar los corsaires en las islas del pacífico o sea casi casi tenían un avión para cada terreno en consecuencia los alemanes sólo tenían tres famosos casas en consecuencia los japoneses nada más tenían dos o tres modelos del cero el borbandero el caza eso excesivamente entonces hacemos un recuento no excesía ese tal tecnología tan fantástica y por último nos vamos a ir a la explicación o al como decirle a la pues al cuento digamosle que anda sonando mucho en la red que son de los famosos ovnis nazis en primer lugar las luces extrañas que se dieron en el teatro de operaciones de la segunda guerra mundial fueron reportados tanto por tropas alemanas como estadounidenses inclusive de otros países entonces esta esto es este extraño fenómeno era reportado por muchas personas de distintos bandos entonces ese no podemos en un momento dado achacar solamente a los alemanes o tratarles de achacar esta tecnología supuestamente secreta además muchos proyectos alemanes habían dos hermanos de la Lutbuffin disculpen en este momento no recuerdo sus nombres pero eran los ingenieros que diseñaban la mayoría de los aviones alemanes y nosotros vemos en modelos y en litografías estos increíbles aviones como el ala voladora el que era el avión que quería volar Hermann Goring para tirar una bomba gigantesca sobre Nueva York todo eso se quedó en el escritorio hay unos bosquejos preciosos de aviones muy modernos alemanes que nunca llegaron a la construcción ni siquiera se probó si podían volar básicamente entonces tampoco nos vayamos con esa finta porque muchos de esos aviones no existieron se quedaron como obras de arte en dibujo pues amigos por último la última palabra la tienen ustedes ¿qué piensas de esto? definitivamente como todos yo he sido un fiel seguidor me encantan estos temas este romanticismo bueno mal llamado romanticismo nostalgia de la época de la segunda guerra mundial obviamente los horrores fueron espantosos yo hoy día ya no soy digamos ya no tengo partido de que me gustan mucho algunos algunas situaciones del armamento alemán pero la verdad por ejemplo en aviones me gustan más los aviones norteamericanos en tanques pues me gustan mucho los tanques alemanes pero el Sherman estadounidense también es un gran tanque que me gusta mucho para que vean el tanque ruso el T-33 no me gusta tanto y así sucesivamente obviamente los portaaviones japoneses sin la isla sobre la pista pues no me gusta nada y así sucesivamente los aviones más feos y todo el armamento más feo lo tenían los rusos pues espero que les haya gustado opinen a ver qué les parece yo sinceramente pienso que la tecnología alemana fue producto de lo que ya platicamos y que no hay más allá no hay más historias secretas ni mucho menos de esta situación nos vemos amigos y pues opinen por favor recuerden que su opinión es la que hace pues avivar pues todos estos temas nos vemos y aquí estamos transmitiendo desde este tanque espero que les haya gustado la escenografía del video y pues hasta la próxima de esta situación si es la escena me 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 la